Muy bien. Buenos días con todos los presentes. Vamos a iniciar este seminario con la presencia de sus compañeros que nos van a dar una información que necesitamos nosotros saber y al final vamos a ir haciendo algunas preguntas para ver si han entendido la presentación. ¿Quién inicia? Muy bien. Iniciamos esta reunión del día de hoy. Cáncer de colon. Adelante. Sí. Para empezar, bueno, el cáncer de colon va a ser básicamente lo que es el crecimiento patológico de lo que son las células malignas del colon, o ya sea recto, y esto va a ser debido ya sean por alteraciones genéticas, nutrimentales e inflamatorias. A nivel mundial, el cáncer colorectal con respecto a Estados Unidos es el cuarto tipo de cáncer del aparato digestivo diagnosticado con mayor frecuencia y es la segunda causa de muerte, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad que también implica grado de movilidad y de mortalidad. Bueno, acá en nuestro país podemos apreciar que según las estadísticas del 2017 del NINSA, donde podemos observar que comparado a otras patologías que están por debajo, que están previamente al cáncer de colon, por ejemplo, el cáncer de cervix, el cáncer de estómago, el cáncer de mama, de próstata y consiguiente viene el cáncer de colon, que pues está ligeramente incrementada en el género masculino y es una patología que debemos tomar en cuenta para un plan de salud. Bueno, en cuanto a la incidencia a nivel mundial es la tercera causa y en cuanto a la mortalidad es la segunda causa a nivel mundial y hay que tenerlo en cuenta para un mejor manejo de nuestros pacientes. Hay unas causas que están relacionadas al ambiente y a las condiciones en las que viven las personas y otras causas que son genéticas. Respecto a este gráfico, pues podemos observar que la forma esporádica es la manera en la que la persona adquiere esto en su mayoría de casos, consiguiente a una predisposición genética y otros tipos de causas. Bueno, ahora a mí me toca hablar sobre los factores de riesgo del cáncer de colon. Bueno, el riesgo de encontrar cáncer de colon aumenta a medida que uno envejece, pero... A ver, un segundito Nicole, antes de continuar, siempre recuerden ustedes estas presentaciones que ustedes hacen, les sirve para ir afinando su... no solamente, sino cómo realizarlas, cómo presentar, cómo presentar, porque ustedes ya en el internado, en la residencia, como médicos asistentes, van a tener las presentaciones de diversos temas que van a realizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, al inicio, presentarnos, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, primero, debería de haberse presentado y así? Ahora ya que tú nos vas a tocar el siguiente tema también, presentarse para que todos sepan quiénes están hablando en el seminario, ¿no? Bueno, mi error de repente también fue, al inicio, no presentarme con ustedes, que este seminario lo voy a tener a mi cargo, la doctora María Paz. Entonces, así es como vamos nosotros afinando y vamos haciendo cada vez mejores exposiciones. ¿Ya? A ver, muy bien, Nicole, continúo. Sí, doctora. Bueno, disculpen por no haberme presentado. Bueno, como seguía diciendo, los factores relacionados en cuanto al estilo de vida de los pacientes vendrían a ser seis principales. Dentro de estos, se encuentran la falta de actividad física habitual. Podría decirse que incluso durante la pandemia que estamos cursando, el nivel de sedentarismo en todas las personas ha aumentado. Así que es un factor determinante para... Un factor de riesgo determinante para hacer de colon. También la alimentación pobre, frutas y verduras. Alimentación muy rica en grasas o carnes procesadas. Y ya se sabe que el OMS recomienda tener una circunferencia en cuanto a la cintura menor a 80 centímetros. Y muchas personas no cumplen ese requisito en cuanto a la salud. También otros factores son el alcoholismo y el tabaquismo. En cuanto a otros factores, tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. También antecedentes personales o familiares de pólipos colorectales. También se encuentran los síndromes de origen genético, como FAP, que son pólipos... Poliposis adenomatosa familiar. Bueno, en cuanto a la poliposis adenomatosa familiar, típicamente, como ya se dice su nombre, causa ciertos pólipos en el colon y también en el recto. Lo que esto llega a conducir a cáncer colorectal con el pasar del tiempo. También se encuentra dentro de los factores de riesgo del cáncer colorectal hereditario no poliposo, también conocido como síndrome de lincha. En cuanto al síndrome de lincha, se trata de un trastorno que es causado por un defecto hereditario en el gen MLH1 o en el gen MCH2. Los pacientes que llegan a padecer esta afección tienen hasta un 80% más o mayor de riesgo de desarrollar el cáncer de colon a lo largo de su vida. A ver, ¿qué pasó? Buenos días, mi nombre es Carlos Navarro. Carlos, a ver, antes de que... Vamos a ver si estamos atentos, ¿no? A ver, ¿Carol Amado? ¿Carol Amado? ¿Carol? Si no responden significa que no están conectados, han dejado solamente abierto. ¿Carol? Ya. Entonces, estamos calificando también, ¿no? Bueno, ¿Ciara,ißt Remote? ¿Ciara el tamirano? ¿Ciara? 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 Bien, también no está contestando. Giancarlo Pretel, Pretel. Giancarlo. Sí, espera, buenos días. Ah, buenos días, qué bueno. A ver, Giancarlo, de los factores de riesgo que tu compañera nos ha mencionado, ¿cuáles crees que pueden tener más prioridad, más importante para el cáncer de colon? ¿O hay algunos otros factores más que puedes agregar? Bueno, pon tus láminas de las… ¿Qué nos dices, Giancarlo? Pon tu lámina sobre… nos habla de los factores de riesgo a los expositores. En la anterior… A ver, ¿qué nos comentas, Giancarlo, de los factores de riesgo? Bueno, doctor, yo creo que… Tanto en la alimentación, creo que es importante y una mala alimentación o pobre en fibra y lo que son las grasas y carnes procesadas, tiene más de ancho. Claro, no se ha visto en países… Sobre todo aquí en Perú o en países así de… Muy bien, a ver, Karen, levanta la mano, ¿qué nos comentas? Ahora sí ha salido… A ver, acércate un poquito más al micrófono, no se te escucha muy bien. ¿Me escucha, doctora? Ahí te escuchamos mejor. Sí, le mencionaba que capaz también se podría agregar lo que le dan a partir de los 50 años, es donde se recomienda también hacer algunas pruebas como prevención a las personas o capaz un antecedente de cáncer de colorectal, ¿no? También se podría añadir. Ya, muy bien, perfecto, Karen. A ver, ¿qué nos dice Karen Avilés? Siguiendo con las Karen. Karen Avilés. Karen Avilés. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Miren cómo ustedes marcan y dejan abierto y se acabó. No aprovechan ustedes las exposiciones. Manuel Pérez. Manuel Pérez. Tampoco. ¿Lian Quintana? Sí, doctora, buenas tardes, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Lian? Bien, ¿algo que quieres agregar en factores de riesgo que he necesitado, que has leído, que quieres comentar? También el sexo, doctora, ¿no? Es mayor en varones, hasta lo que tengo entendido. Bueno, de estos factores que son importantes reconocer, sí pues ya se ha visto, ¿no? Que la alimentación, el sobrepeso, la obesidad, la poca fibra en nuestros alimentos conlleva a tener estos factores de riesgo. Y más aún si los asociamos con alcoholismo, con tabaco. En países donde tienen la costumbre de comer muchos ahumados, las parrilladas, eso tiene más incidencia también. Entonces eso se ve en la epidemiología. Importante también la prevención, que seguramente ya también nos van a comenzar más adelante. Bueno, para no hacerla más larga, vamos a continuar entonces con su compañero. A ver, continuemos. Sí, doctora. Buenos días. Mi nombre es Carlos Navarro. Voy a hablarles sobre signos y síndromes. Bien, dentro de los... en cuanto a los signos, vamos a tener que el médico puede notar mediante la exploración. Dos características. Una que no puede notar ningún signo. Y otro que podría notar los siguientes signos, tales como nódulos, masas en el abdomen, algún tumor rectal en el tacto rectal. También puede notar, también puede notar la citis y otras adenopatías, no de ángulos aumentados de tamaño. Pero hay que tener en cuenta también que estos signos no son exclusivos del cáncer colorectal, como podría ser la citis que podría deberse a una cirrosis. En cuanto a los síntomas, vamos a tener que algunos pacientes no presentan ningún síntoma, son asintomáticos. En ellos el tumor se va a diagnosticar mediante una colonoscopía, que ya se va a ver más adelante. Y que también puede ser un hallazgo casual al realizarse otras exploraciones. En cuanto a los síntomas, vamos a tener que pueden ser inespecíficos. Pueden ser producidos por un tumor primario o por la metástasis, cuando ya el diagnóstico está avanzado. En cuanto a los síntomas que presenta por un tumor primario, vamos a tener cambios en el hábitro intestinal. Esto quiere decir, es movimiento, diarrea o ritmo alternante. Vamos a tener eliminación de moco o sangre en las heces. Dolor abdominal y pélvico. Síntomas relacionados también con la obstrucción intestinal. Que son ausencia de posiciones, náuseas y vómitos. Y dolor cólico abdominal. En cuanto a síntomas relacionados a la metástasis. Vamos a tener ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel. Asitis, que es el líquido en el abdomen. Vamos a tener disnia, vamos a tener también dolor óseo, dolor abdominal. Y diferentes manifestaciones dependiendo al órgano en el que se haya localizado la metástasis. También puede existir anemia por el sangrado crónico que existe. Y un síndrome constitucional. Que es la disminución del apetito, cansancio y la pérdida de peso. Los síntomas de alarma que hacen sospecharle un cáncer de colon son la alteración del ritmo intestinal, el dolor abdominal y la rectorraxia. O también la hematoquesia, que es la sangre mezclada en las heces. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Alison Torres, le voy a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, con respecto al diagnóstico de cáncer de colon, inicialmente se puede iniciar con un screening. Que siempre se va a hacer la prueba de tamizaje, que es el tebenon. No solo va a ser en este caso el tebenon, sino también la colonoscopía. El estudio de la elección para poder diagnosticar el cáncer de colon o el gol estándar, por decirlo así, va a ser la colonoscopía con subiópsia. En la radiografía simple en sí no nos va a ayudar mucho, pero generalmente se va a poder encontrar lo que es una obstrucción intestinal. Sobre todo si va a ser en el lado izquierdo. En el enema opaco, que es la radiografía con contraste, vamos a ver cómo se observa en la imagen el signo de la manzana mordida. Este signo es usualmente o va a corresponder en un adenocarcinoma de tipo anular en estadio avanzado. Con respecto a la tomografía, acá nos va a mostrar lo que es la extensión para poder ver si hay diseminación o hay metástasis en otros órganos. Y el marcador que va a ser más útil va a ser el antígeno carcinoembrionario, que es el CEA. Y bueno, como todo marcador, nos va a ayudar para darnos un pronóstico y un seguimiento posoperatorio, pero en sí no nos va a diagnosticar. Con respecto al estadiaje, este es el estadiaje de Dux. En el estadiaje de Dux vamos a poder ver que hay A, B, C, D. Y incluso el B puede tener B1 y B2. Y el C puede ser C1, C2 y C3. Y esto va a depender de todos aquellos del estadiaje del T, M, N. Va a depender del grado de invasión de la pared y de su diseminación anglionar o de otros órganos. Con respecto al estadio A de Dux, vamos a ver que no hay metástasis, M0, no hay ganglios, N0. Y esto va a estar limitado a la submucosa. En el B1 no hay metástasis tampoco, M0, no hay ganglios, N0. Pero acá ya invadió la capa muscular, ya es un T2. Con respecto al B2, acá también hay M0, N0, pero ya atravesó el órgano. Con respecto al C1 y al C2, acá van a compartir que ya hay ganglios. Hay N1. En ambos casos se diferencia que uno va a ser T2 y el otro va a ser T3. Con respecto al C3, también acá puede ser sin metástasis, sin ganglios, pero ya es T4 y ya invadió otros órganos. Y por último, el estadio D. Acá ya no va a importar, por decirlo así, que T tenga o que N tenga. Acá ya hay M1 y hay metástasis a otros órganos. Con respecto a la supervivencia a los 5 años, podemos ver que en el A la supervivencia es entre un 85 a un 100%. En el B2 va a tener una supervivencia entre un 50 u 80%. Y el C1, el C2 y el C3, la supervivencia es el 30 al 60%. Pero si observamos ya en el último estadio, en el D, la supervivencia cada vez es menor. Es menor al 10%. Bueno, con respecto a la clínica en sí del cáncer de colon, como ya lo han explicado, va a depender de qué lado va a estar el tumor. Si es en el colon derecho, va a haber lo que es anemia por sangrado crónico microscópico. En cambio, los que hacen en el lado izquierdo, va a haber una obstrucción intestinal. El seguimiento se va a hacer con los marcadores, que es el CEA y su colonoscopía, como seguimiento posoperatorio. Y la diseminación aquí va a ser hematógena y linfática. Con respecto al tamizaje, acá el tamizaje va a ser muy importante, ya que empieza el mayor riesgo a los 50 años. Por lo tanto, el tamizaje va a implicar dos procedimientos. Lo que es el T-benon más su colonoscopía. El T-benon siempre se tiene que realizar anual a partir del primer tamizaje. Todos los años se tiene que hacer esta prueba. Una persona mayor a los 50 años o que tenga 50 años. Pero con respecto a la colonoscopía, en sí tiene algunas características. La primera colonoscopía en una persona normal, por decirlo así, sin factores de riesgo de cáncer, que no tenga antecedentes familiares, que no tenga pólipos o no haya antecedentes de poliposis, no ha tenido cáncer en ninguna parte del cuerpo, o son pacientes que puedan tener tal vez mínimos factores de riesgo. Su primera colonoscopía va a ser a los 50 años. Y esta se va a repetir cada 10 años. Salvo que de repente en el camino pueda aparecer algún factor de riesgo. Con respecto a si hay un paciente que tuviera factores de riesgo con antecedentes personales, familiares, poliposis, la primera colonoscopía se debe realizar a los 40 años. Y esta se va a repetir cada 5 años. En ambos van a estar asociados a su Tbenon anual. Muy bien. A ver, pon tu imagen anterior, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Cuando hablamos de Tbenon, es el Tbenon en S y se hace por 3 muestras. A veces uno puede salir ineficiente. Son tres muestras seguidas, ¿no? Para examinar. Y sí, el examen de elección, como bien nos comentas, es la colonoscopía. La colonoscopía y hacerlo en mano con médicos de experiencia, en los cuales se pueda detectar las lesiones, los pódicos, por más pequeños que sean. Y para eso, la colonoscopía debe de contar con lo que es magnificación o cromontoscopía. O sea, tienen que hacer tinciones también para poder ver si estamos frente a una lesión inicial, un pólipo que hay que igualmente resecar. ¿No? Entonces, sí, con más razón todavía aquellos que tengan ya los factores de riesgo que se ha mencionado y más aún que tengan los antecedentes familiares de cáncer o de enfermedades inflamatorias o de polipotes. Bien. Ok. Gracias, Escarina. Continúe. Sí. Gracias. No se escucha. ¿Quién está? No sé, Roberto. No se escucha nada. A ver, vuelve otra vez. Prende tu micro. Sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Salió? No sé, no sé, no sé. ¿Se está reconectando, doctora? Bien. ¿Se reconecta? ¿Ahora sí se escucha, doctora? Ahora sí se te escucha. Ok. Bueno, me estaba presentando, mi nombre es Renzo. Sí, diga, diga. Sí, inicia porque nunca se te escuchó, ¿no? Así que ya comienza. Ok, mi nombre es Renzo Charapaki y les voy a explicar acerca de lo que es el tratamiento. Bien, tenemos primero cirugía para cáncer de colon en etapa temprana. Bueno, si tu cáncer de colon es muy pequeño, el médico puede recomendar un enfoque mínimamente invasivo para la cirugía, ¿no? Por ejemplo, tenemos la extirpación de pólipos durante una colonoscopía, que es llamada la polipectomía. Y que, bueno, si el cáncer es pequeño, localizado dentro de un pólipo, se podrá extirpar por completo durante una colonoscopía, ¿no? Tenemos también la resección endoscópica de mucosa. Bueno, los pólipos más grandes se pueden extirpar durante la colonoscopía utilizando herramientas especiales para extirpar el pólipo. Y una pequeña cantidad de revestimiento interno del colon en un procedimiento llamado resección endoscópico de mucosa. Y tenemos también lo que es cirugía laparoscópica, que es también una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Y en el que los pólipos, que no se pueden extirpar durante una colonoscopía, perdón, se pueden extirpar durante la cirugía laparoscópica. En este procedimiento, el cirujano realiza la operación a través de varias incisiones pequeñas en la pared abdominal, insertando instrumentos con cámaras conectadas que muestran el colo en un monitor. Y bueno, el cirujano también puede tomar muestras de los ganglios linfáticos en el área donde se localiza el cáncer, ¿no? Tenemos lo que es también la cirugía de cáncer de colo más avanzado. Y bueno, si el cáncer alcanzó o atravesó el colon, el cirujano puede recomendar una colectomía parcial, una extirparación de los ganglios linfáticos y una cirugía para crear una vía para eliminar los desechos del cuerpo, ¿no? En el caso de la colectomía parcial, bueno, lo que hace el cirujano es extraer la parte del colon que contiene el cáncer, ¿no? Junto a un margen de tejido anormal de cada lado. Y bueno, en general, el cirujano puede volver a conectar las partes saludables del colon o del recto, ¿no? Bueno, también tenemos también la extirpación de los ganglios linfáticos. Bueno, que en general, en la cirugía, para tratar el cáncer de colo, también se extraen los ganglios linfáticos cercanos y se los analiza en busca de cáncer, ¿no? Bien, tenemos también la cirugía para crear una vía para eliminar los desechos del cuerpo, ¿no? Bien. Tenemos también lo que es la quimioterapia, en la que se utilizan medicamentos para destruir las células cancerosas. Y bueno, la quimioterapia para el cáncer del colon generalmente se administra después de la cirugía. Es decir, el cáncer se tiene gran extensión o se ha diseminado los ganglios linfáticos. De esta manera, la quimioterapia puede matar cualquier célula cancerosa que permanezca en el cuerpo, ¿no? Pues ayuda a reducir el riesgo de recurrencia de cáncer. Y bueno, de esta manera también se podría, bueno, así mismo también la quimioterapia se podría usar antes de una operación para reducir un cáncer de gran extensión, ¿no? De modo que sea más fácil extirpar la cirugía. Y bueno, la quimioterapia también se puede usar para aliviar los síntomas del cáncer de colon, que no se puede extirpar con cirugía o que sea diseminado por otras partes del cuerpo. En otras ocasiones se combina con lo que es radioterapia, perdón. Y bueno, el tratamiento quimioterapico se basa en el uso de 5-fluoracilo asociado a auxaliplatino o inyotecan. Y bueno, también se utiliza en enfermedad metastásica estadía O4, ¿no? Anticuerpos monoclonales como cetoximab, panitunumab y bebacizumab. Tenemos también lo que es radioterapia, en donde se utiliza fuentes de energías poderosas como rayos X y protones, ¿no? Para destruir las células cancerosas. Se puede utilizar para reducir el tamaño de un cáncer grande antes de una operación. De modo que se puede extirpar más fácilmente. Cuando la cirugía no es una opción, se puede utilizar o se puede usar radioterapia para aliviar los síntomas. Como el dolor. Algunas veces la radioterapia, perdón, la reacción se combina con quimioterapia, ¿no? Como ya mencioné hace un momento. Tenemos también medicamentos de terapia de irugía, ¿no? Bueno, los tratamientos con medicamentos con diana específica se enfocan en anomalías específicas presentes dentro de las células cancerosas. Al bloquear estas anomalías, los tratamientos con medicamentos con diana específica pueden producir la muerte de las células cancerosas. Los medicamentos con diana específica generalmente se combinan con quimioterapia. Y los medicamentos con diana específica suelen reservarse para personas con cáncer de colon avanzado, ¿no? Tenemos aquí los medicamentos que atacan la formación de pasos sanguíneos. Como la Bebasimab, Ramucirumab y la Cifafliver-Z. Tenemos también los medicamentos que atacan las células con cambios EGFR, con el receptor del factor de crecimiento epidérmico, como el cetoximab y panitunumab. Y otros medicamentos como el rego, la fenipe. Finalmente tenemos también aquí la inmunoterapia. Que, bueno, es un tratamiento farmacológico que utiliza tu sistema inmunitario para combatir el cáncer. Es posible que el sistema inmunitario de su cuerpo, que combate la enfermedad, no ataque el cáncer porque las células cancerosas producen proteínas que impiden que las células del sistema inmunitario reconozcan a las células cancerosas. Bueno, la inmunoterapia funciona interfiriendo en ese proceso. Bueno, la inmunoterapia generalmente se reserva para el cáncer de colon avanzado. El médico podría pedirte que te hagan pruebas para determinar si es probable que las células cancerosas respondan a este tratamiento. Tenemos aquí los inhibidores de puestos de control inmunitarios. Bueno, proteínas de puestos de control en las células inmunitarias que actúan como interruptores que necesitan ser activados o desactivados para iniciar una respuesta inmunitaria. En personas que han dado positivo a cambios genéticos específicos. Tenemos aquí los inhibidores de PD-1, el pembrolizumab y el nivolumab, que son medicamentos que atacan a la PD-1. Una proteína en las células del sistema inmunológico llamada células T que normalmente ayudan a evitar que estas células ataquen a otras células del cuerpo. Bueno, estos medicamentos se administran por infusión intravenosa cada dos o tres semanas. Y también tenemos lo que es el inhibidor de CTLA-4, que bueno, tenemos aquí lo que es el ipilimumab, que es otro medicamento que aumenta la respuesta inmune, ¿no? Pero que tiene un objetivo diferente. Bueno, este medicamento, por lo general, puede usarse para tratar el cáncer colorectal, ¿no? Junto con otro que es llamado el nivolumab también. No se usa por sí solo. Eso es todo, doctor. Buenos días. Ok, continuamos entonces con José Daniel. Sí, doctora, buenos días. Como indicó, mi nombre es José Daniel Torres y continuaré con el segmento de prevención. Bueno, casi todos los cáncer colorectales se pueden prevenir o curar mediante programas de detección temprano, ¿no? En los que se actúa sobre los estadios precancerosos, como se mencionó previamente, ¿no? Los denominados fólicos. O en los estadios tempranos, ¿no? De los tumores malignos. Es decir, en una etapa todavía sin presencia de síntomas. Por lo que existen recomendaciones dependiendo del riesgo evaluado según la presencia de antecedentes familiares o personales y de edad. Entonces, será de riesgo bajo en personas menores de 50 años que no tengan antecedentes familiares ni personales de cáncer colorectal, pólipos o incluso enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Ya sea la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. Bueno, en ellos se recomienda, la recomendación es que no se indiquen medidas de diagnóstico precoz, o sea, los de tamizaje, a no ser que presenten en ellos síntomas o signos de sospecha de esta patología. El riesgo será moderado en pacientes mayores de 50 años que no tengan los antecedentes familiares o personales de interés mencionados previamente. Y en ellos la recomendación es que sí, se realicen estas medidas de diagnóstico precoz, como el test de sangre oculta en meses o quizás también la colonoscopía completa o una recto-signoscopía. El riesgo será alto en la población con antecedentes familiares o historia personal, ¿no? De pólipos o de denomas o cáncer de colon o incluso la enfermedad inflamatoria intestinal sin variar la edad. Y la recomendación en estos pacientes sí será ya realizarse una colonoscopía para una evaluación completa. Como mencioné, las pruebas de cribado en las poblaciones de riesgo leve no se debe, no está recomendado generalmente a no ser de que haya la presencia de síntomas y síntomas. Sin embargo, en la población de riesgo moderado o medio, ya vamos a ver que en ellos sí es necesario realizar las pruebas de cribado dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Entonces, la frecuencia recomendada de cribado mediante el test de inmunológico para sangre oculta en meses debería realizarse cada dos años entre los 50 y los 75 años de edad. Y si hay positividad se empleará una colonoscopía completa, ¿no? En busca de lesiones. Si no hay hallazgos significativos ante esta colonoscopía completa o alguna directa, pues se sugiere realizar una nueva al cabo de 10 años, como mencionamos previamente en anteriores diapositivas. Otros métodos explorativos incluyen la simuloscopía y la colonografía por tomografía axial, o sea, para la evaluación de un test de sangre oculta en S positiva, ¿no? Aunque generalmente estas se emplean cuando la colonoscopía es incompleta, ya sea por alguna causa diferente a una mala limpieza colónica. En sí, no existe ninguna manera absoluta, ¿no?, para prevenir el cáncer, pero es posible tomar ciertas medidas que puedan ayudar a reducir su riesgo. Es posible en este contexto, ¿no?, disminuir el riesgo de cáncer colorectal, haciéndose cargo de algunos de los factores de riesgo que pueden ser controlados, ¿no? Como por ejemplo, la alimentación o la actividad física, los cuales son considerados como prevención primaria. Por lo que se sugiere moderar, ¿no?, en primera instancia quizás el consumo de carne roja, o carne procesada, carne cocinada muy hecha, o en contacto directo con el fuego, ¿no? Como vimos previamente en los factores de riesgo, así mismo también se debe evitar, ¿no? Y abandonar el consumo de tabaco, moderar el consumo de alcohol, evitar el sedentarismo, ¿no? También se sugiere promover una dieta rica en fibra, productos de grano entero, integral, legumbres, consumo de frutos y vegetales. También se recomienda practicar actividad física de forma habitual y, bueno, se debe mantener, ¿no?, un índice de masa corporal, un IMC, saludable, y controlar los factores de riesgo relacionados con el síndrome metabólico. En tanto a la quimio prevención, este término refiere el uso, ¿no?, de medicamentos u otros fármacos para tratar de reducir el riesgo de cáncer. Entonces, en tanto a la quimio prevención en cáncer de colon, hay estudios, ¿no?, que sugieren que los AINES, y en especial el ácido acetil salicílico, ¿no?, o aspirina, como lo conocemos, podrían disminuir su riesgo. Sin embargo, el ácido acetil salicílico puede aumentar el riesgo, ¿no?, de sangrado gastrointestinal grave, o quizás alguna hemorragia intracranial, o incluso el de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Por lo que, por lo que se debe considerar, ¿no?, su riesgo-beneficio, y encontré en este, en un artículo en específico, sobre una guía, que en pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no?, y con una edad de entre los 50 y 59 años, los beneficios del ácido acetil salicílico a dosis bajas para la prevención primaria de cáncer colorectal y la enfermedad cardiovascular podrían ser superiores a los riesgos. Así que podría ser una opción en estos tipos de pacientes y en este rango de edad. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, se ha terminado con las exposiciones y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Damaris, Abigail. Abigail, Damaris. Saray, tiene una pregunta. Sí, ahora tengo una pregunta acerca de la metástasis que pueden dar al colorectal. Mi pregunta es, ¿qué tan frecuente sería que un sarcoma uterino con la metástasis de ser colorectal, hacer un cáncer de colorectal? A ver, a los expositores. Su compañera dice que un cáncer de útero, si no me equivoco, también puede traer como consecuencia un cáncer de colorectal. Esa me parece que era la pregunta. Sí, doctora. O sea, ¿qué tan frecuente sería, si es posible también que esto ocurra? A ver, ¿qué dicen los expositores? Carlos Eduardo, ¿qué dices? Sí, doctora. Yo he visto que el cáncer de colorectal hay probabilidad de que haya más metástasis en el hígado y también en el cuello uterino, pero con menos probabilidad, pero la probabilidad exacta no la tengo. Claro. No es que sea frecuente, ¿no? Pero por cercanía, a veces uno no llega a determinar qué fue primero, si es que fue un cáncer de útero que comprometió el colon o el de colon que comprometió también los órganos antiacentes. Entonces, para eso, la histopatología, hacer todo, nos va a hacer de apoya. Pero respondiendo a la pregunta de compañera, no es que sea frecuente, pero puede ver que por cercanía, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Brenda Espejo, Brenda Espejo. ¿Qué? ¿Brenda? Sí, doctora. Hola, Brenda. A ver, ¿algo que quieras aportar que haya realizado sobre cáncer de colon? Me quedó muy claro, doctora, en este caso la exposición muy completa de mis compañeros. Ok. A ver, ¿qué nos dice Candy? Candy Albornoz. Candy. Jennifer Vázquez. Bueno, esto nos demuestra, chicos, que no están todos conectados, ¿no? La mente prende el sur y eso no está bien. Porque quienes engañan, pues, son ustedes mismos. Quienes no se beneficia, son ustedes mismos. Entonces, es importante que siempre estén conectados. Algo se aprende. Si ustedes piensan, ah, no, eso ya lo sé, pero algo siempre se aprende. Aunque sea por osmosis, ¿no? Ustedes tienen que estar siempre presentes y conectados. Y sus dudas es el momento de que puedan aclarar. Bien, entonces, el cáncer de colon, como ya lo han dicho sus compañeros, es un cáncer que es uno de los más comunes también en el tracto digestivo después del gástrico. Y tenemos la oportunidad de poder nosotros evitar encontrar cáncer avanzado si nosotros hacemos la prevención, el screening, si hacemos nosotros los estudios previos. Para eso, pues, una colonoscopía es importante también, más aún si hay factores de riesgo que ya también han mencionado sus compañeros. Y para hacer este procedimiento se necesita que el paciente tenga una muy buena preparación. La preparación para una colonoscopía es mediante lo que se llama el polietilenglicol, ¿no? Que son unos sobres, que vienen en sobres, se diluye cada sobre un litro de agua y el paciente va a ir tomando y va a producir como una diarrea osmótica. Como cuatro litros que tiene que ingerir. Lógicamente, la dieta también tiene que estar acompañada, que está solamente una dieta ligera, que no tenga alimentos que van a dificultar. En la colonoscopía, hay una escala también para ver el grado de limpieza del pol. Entonces, eso también, cuando nos informan, nos da cuenta de que sí, pues, es una colonoscopía bien realizada. Es una colonoscopía confiable porque el paciente está muy bien preparado. Y cuando encontramos, pues, que en esta escala de gozo, que se llama, nos dicen de que había meses, de que nos va. Entonces, hay que tener más cuidado en la siguiente control para poder realizar más adecuadamente. Que los pólipos se detectan a tiempo y los adenomatosos, los tubulomietiosos son los que van a tener mayor riesgo. Si no lo extirpamos, a que pueda desarrollar con los años un cáncer de colon. Te comento el caso clínico, paciente de cincuenta y seis años, de cincuenta y seis años, de ocupación chofer de taxi, con una obesidad tipo 1 y comienza, inicia, hace la consulta por presentar, vive acá en Lima. Inicia su enferma por presentar un dolor en epigastrio y en hipocontrio derecho, ¿no? Como disconforto, como fastidio, antecedentes no de importancia, no era hipertenso, no era diabético, tampoco ha tenido cirugías previas, no diarreas, no estreñimiento, no baja de peso. Por la localización del dolor en el examen físico, que era más en epigastrio y un poco hace poco contra derecho, se piensa en una patología digestiva, se hace una hipocontología digestiva alta y se le encuentra, pues, una gastritis, se le encuentra el helicobaste, se le da tratamiento, se radica el helicobaste, pero el paciente persistía con las molestias. Más que pensando en una patología colónica, le solicito una tomografía, porque por la localización también pensé que podía ser un cáncer de páncreas, alguna lesión en páncreas, no más buscando lesiones pancreativas. Este, pero, con la sorpresa, en la tomografía nos menciona que hay una lesión hacia el ángulo hepático, o sea, hacia el lado derecho, el hipocontología, que ocupaba parte de la luz del colon. Se le hizo la colonoscopía y se le encontró que es un cáncer de colon, ¿no? Para el diagnóstico, un adenocastinoma, rápidamente se le hizo todo su estadiaje, radiografía de toras, detenido el abdomen, no había ganglio, no había metástasis en hígado, entró a sala de operaciones, se le recibió la lesión encontrada, y se le dio quimioterapia por vía oral por unos tres meses. Entonces, este paciente ya de eso son más de 15 años. Después tuvo sus controles, colonoscopía, normal, 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 ¿no? Si de repente nosotros nos hubiéramos abocado a la, a la, sin mayor, buscar, si el paciente tiene dolores por algo, entonces hay que seguir investigando. No, este paciente debe ser psiquiátrico, siga conforme pasó, siga tomando pasos más tristes. Ya después hubiéramos encontrado, pues, cuatro días de obstrucción, porque ya la lesión estaba ocupando parte de la luz. Ya de repente habría metástasis y ya no hubiéramos podido hacer mucho. Entonces, siempre hay que, si el paciente tiene dolor, tiene, por más que no esté bajando el peso, como dicen los libros, por más algo hay que, este, hay que seguir investigando. En este caso, por suerte, tuvo una buena, buena evolución y se solucionó. Entonces, este, la, ¿a qué viene todo eso? A hacerle simpatie, que siempre indaguen en su paciente, no deje, como algo funcional, algo que podría ser, pues, una lesión que con el tiempo pueda, ya no se puede hacer nada. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya? Sí, Nicolás. Sí, doctora. Más que una pregunta, es una pequeña curiosidad, doctora. Como mencionaron, el cáncer de recolón es más frecuente, digamos, en varones. Pero realizarse una colonoscopía es un poco, asumo que para ellos debe ser un poco más, pondrá un poco más de resistencia. Quisiera saber cómo, si realmente ocurre eso, si realmente hay bastantes varones que capaz no les gusta realizarse ese tipo de pruebas, o capaz la realidad en el hospital es diferente de lo que uno piensa, ¿no? Como externo. Bueno, Nicole, sí es muy cierto de que los pacientes son varones, son un poco más reacios a hacer este tipo de procedimiento, ¿no? por lo que implica ingresar a la región anal y empezar a aceptar todo el sistema, las limpiezas, etc. Pero donde se vio un cambio muy importante fue hace años cuando se presentó en televisión un comentarista, ocho rociliosis, si no me equivoco, un gordito, que era gordito, aparentemente sano, aparentemente bien, y comunicó a sus seguidores, digamos, que le habían encontrado un páser de colo. Entonces todos se sorprendieron, pero ¿cómo? Si se lo ve, está lleno de vid, está gordito, no se lo ve pálido, está aparentemente como cualquier persona, y ¿cómo va a tener eso, no? Y ya parece que había, pues, este, avanzado y ya se había, y el paciente, el falleció. Entonces eso fue un corte para que muchos, muchos pacientes varones vayan a los consultorios para hacerse detectar. Y cambió un poco, miren cómo es a veces la comunicación, digamos, en general, de alguien conocido, que se puede hacer detectar. Bueno, yo puedo tener. Eso fue una parte importante, y bueno, muchos pacientes varones se vieron favorecidos porque hicieron, pues, sus colonoscopías en cantidad, ¿no? Como se ven. Entonces, sí, es un poco, pero ya menos. Y ahora se ven más pacientes varones que quieren hacer ese chequeo, que se valen. También eso es importante. ¿Cómo llegar al paciente para que se sienta con la tranquilidad de que un procedimiento no es que lo va a hacer menos varón? Bueno, bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, chicos. Bueno, ha sido un gusto conectarme con quienes están conectados. Y felicitaciones con quienes están conectados, porque les interesa aprender. Así que, este, ya conmigo me voy despidiendo porque ya no vamos a tener otra oportunidad de vernos y a su curso está terminado. Les deseo mucha suerte como médicos. Recuerden que ustedes son los que se van a, este, a esforzar para hacer la diferencia, para no ser un médico común y corriente. Gracias, gracias, un abrazo para todos.